Todo este pasillo es de cereales, entero, entero Oreo, menta y chocolate, yo no sé por qué, lo mezclan tanto Pebble, Fruity, Lobby Charms, todos, Reese's, mmm, Reese's Anda, de Pop-Tarts Y en el otro lado, masa de vino Al lado de masa para tortitas gigantes Uff, qué rico Y con calderos de maple, o sea, sirope de caramelo Aquí hay como muchísimos mac and cheese De distintas marcas, de distintas formas Aunque los típicos son unos que es como una forma que se llama elbow Estos Esta forma es la típica del mac and cheese Pepinillos Pero pepinillos gigantes, o sea, ¿hola? Esto es un dedo y esto es un pepinillo Anda, mira Emergence Ah, a 48 horas Pues si hay un apocalipsis zombie o algo, pues ya te lo utilizo Todo ahí Todo picante, todo picante, súper picante Llamas Jalapeño Frans Dippet Hot Wings O sea, mmm, mmm, mmm Tapatío Que es la salsa esa, súper picante Todo es picante Más picante Más picante Súper picante Todo picante Es gracioso porque, claro, para mí todo es picante Pero un amigo que tenemos mexicano, él no le pica nada Dice que somos un poco quejicas con el picante Y entonces él se estaba comiendo ayer unos nachos de estos No sé cuáles eran Pero o estos, me parecía dale la uno caminando Pero de estos o no sé cuáles Mezclándolo con una salsa ranchera O sea, una salsa tipo estas Porque aquí se lleva todo mucho como para picar Vale, pues con una salsa tipo estas Así rancherita blanca Y le echo tabasco a esa salsa Entonces así decía que ya picaba un poco más O sea, en serio Es broma, ¿no? Me como yo un dorito de eso y me muero Esta es la de naranja Cerezas Mora De fresa De piña De arándanos De manzana Pero mirad que color Sí, no es lo mismo Bueno Coca-Cola, por supuesto que no falta Bueno y una cosa súper curiosa que hay aquí también Que yo veía mucho en una página de Facebook de comida Que tienen masas ya hechas Que te vienen en rollos Entonces tienes que abrir el rollo Meterlo al horno y lo tienes listo Bueno, salsas para pastas también Un montonazo Las que son así blancas Tipo de quesos Alfredo En versión Un bote de lejía Y luego aquí tenemos Las típicas De Campbell Que yo ya me compré Las de sopa de tomate Porque son como las típicas de las pelis Y me hacía mucha ilusión tenerlas No para comérmelo Sino Para tenerlo de decoración Estas ya son salsas En general Como parte mexicana Por así decirlo Barbacoas Ketchup Esto es ketchup Bueno Y pasillos de congelados Hay como Cuatro Tenemos los Echo Los gofles de Eleven Una Stranger Things Bueno es que esto es una locura Porque las partes de Bueno esto para los niños Nuggets Fajitas Platos ya hechos enteros Y es que eso cuesta Dos setenta Vale No todo va a ser malo Y una de las cosas buenas que tienen Es que tienen un montón de fruta cortada Y que No puedo decir toda toda Pero la inmensa mayoría Que yo mire los ingredientes Es solo fruta cortada Bueno y es que aquí lo de platos cocinados ya Cocinados y congelados Es otro nivel O sea es que Cualquier cosa que quieras La tienen congelada ya Y más barata Que si tú la tienes que hacer O sea Es que es brutal Y en este no Pero hay en otro Que te lo ponen como Sano y tal Te ponen ahí en verde Y parece todo muy sano Y lo mismo Lees los ingredientes Y buf O sea No sé Grimita Y aquí ya en cantidades Más industriales Unas bolsas ahí contundentes Bueno me quedé sin batería Pero lo que está bien Pero lo que está bien Ahora esto Que son como Sándwiches Anguina Rellenos de cosas Bueno aquí se come un montón De condo Que desgraciadamente Está muy rico Porque es un video Claro que ahí está Toda la sección pizzas Que son pizzas enormes Y lo gratis Es que las pizzas Son carísimas Carísimas Bueno o sea 5.87 Las pesatas Sobre esos precios 5 5 De cualquier marca De la marca Fridays ¿Qué veis? Uff Vamos Esa ya Directamente No creo todavía Porque la sección En la luz Claro Es enorme Pero me hace Muchas gracias Estos Que son Enormes O sea Enormes De lo que quieras Pero enormes Todos Todos Son reales No son De tamaño enorme Con Latas Enormes ¿Cuál estás? O sea ¿Un caldero? Un caldero O sea Que diversión Bueno y como no Sección Mantequillas de cacahuete En versión Tarro enorme Casi dos kilos De mantequilla de cacahuete Así Bueno es muy típico Aquí comerse Los niños La mantequilla de cacahuete Como en unos sándwiches Y le echan Pan bingo Mantequilla de cacahuete Y mermelada encima Por eso Las mermeladas Están todas al lado De la mantequilla de cacahuete Pero es que Una cosa distinta Que hay Y rara Cuanto menos Es que hay Ya Vendido junto La mantequilla de cacahuete Con La mermelada Lo tienes De arándanos Y de Fresa Que yo me lo comería seguramente Porque me gustan mucho esas cosas Pero entiendo que Es un poco extraño Cuanto menos En versión Lejía Todo en versión lejía Es mejor Bueno y dentro de los M&M's Que aquí hay como Millones también Tenemos otra vez Cosas con menta ¿Por qué? ¿Por qué? M&M's con menta Y estos que están Están rellenos de mantequilla de cacahuete Y están Mmm Que ricos Luego hay otros que son de pretzel De como Leche con chocolate Caramelo Y vamos a una sección Que a mí también Me encanta Pero no la puedo comer Que es todo lo de risis Pero es que resulta Que yo pensaba Que risis Eran esto ¿No? Los Sí Como bomboncitos O cosas así Pero es que resulta Que aquí aparte de esto También hay lacasitos de risis También hay Minicosas de risis Hay todo de risis Y claro Yo quiero Morirme Feliz Los hay en pequeño Estos ya los compré Pero no me duran No me duran Y un montón de chocolates De que es muy típico El jerseys Y un montón De chuches Aunque Las chuches de aquí No son como las de allí O sea Yo no encontré todavía Ningún sitio que vendan Como un tuti o algo así En el que vendan chuches Se venden así Al por mayor Pero son chuches raras Ah bueno Esto también Fan O sea fan No Asco Chicles de canela No sé si alguien Lo habrá probado Pero por favor Si alguien lo ha probado Que me lo diga Porque dan como ¿Veis? Mini chicles de canela Porque Da como un poco de Grimita ¿No? No me atrae A mí No sé yo Hay cafés de Starbucks Un montón Creo que lo voy a dejar aquí ya Porque me está entrando Un hambre Madre mía Y eso que vengo desayunada ya Pero que hambre Que hambre Bueno esto pertenece A otro día Pero es que En este Walmart Me acordé De que no lo grabé En el otro Toda la sección De vitaminas Todos son Multivitamínicos De cosas Probióticos Fibra Pero Luego Hay otro pasillo más Con Más Vitaminas Y Pastillas Y cosas Bueno es que este Walmart Tiene su propia farmacia En el nuestro No hay ni propia farmacia Pero vaya Que si miramos los ingredientes De cualquier Cosa de vitaminas De estas Es todo malísimo Ejemplo Para dormir 12 Y Lo que lleva Es Sirope de glucosa Azúcar Agua Gelatina Sabores Cítrico Aceite vegetal Vamos Que lleva de todo menos Lo que dice Amén Tiene eine M Times Exactly Tiene una Más Tiene la Más Todo Todo Lo que Y Dice Gracias por ver el video.